Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo. A menudo, diariamente casi, me preguntan, sobre todo personas que tienen, digamos, están en esa disyuntiva en que tienen una afección, sufren una afección, tienen una enfermedad y bueno, después de mucho tiempo probando eso, unos tratamientos, otros, unos medicamentos y otros y no solucionarles nada o incluso ir siempre a peor, pues bueno, dicen que les han dicho, han leído, se han enterado de que quizá la marihuana les pueda ayudar con su dolencia. Entonces, en primer lugar, como siempre os digo, evidentemente, como decía Paracelso, no hay sinveneno, toda sustancia es venenosa en una dosis no adecuada, al igual que puede ser medicinal en una dosis adecuada, ya sabéis, cualquier planta, en una u otra dolencia. Entonces, hasta aquí el primer paso. Luego está en qué efectos puede hacer para aquella persona que quiera iniciarse, digamos, en el consumo de la marihuana, por ejemplo, para uso terapéutico, no le apetezca fumarla porque no fuma y no quiera empezar a fumar precisamente, supuestamente, supuestamente para tomar un medicamento o un remedio natural, como le queramos llamar. Entonces, estas personas quieren saber qué efectos puede tener y cómo les puede afectar. No quieren tirarse a la bartola, que es evidentemente lo principal que hay en estas cosas. Mucha información. Son personas que están recopilando información, reuniendo lo que dice uno, lo que dice otro, los efectos que tienen según los científicos una u otra cosa. O sea, son gente que se informa, que es lo primero que hay que hacer. Siempre mucha información para cada cosa. Y siempre, pues, habrá quien sea un poco más de allí, un poco más de allí, o de allí, o de allí. Sí, pero siempre hay un núcleo que podemos extraer, que es a lo que nos tenemos que agarrar, y es que hay muchas experiencias y hay mucha información, investigación médica, por decirlo de alguna manera, y entonces es irrefutable los beneficios que podemos encontrar en esta planta. Ya digo, efectos que puede hacer la marihuana al ser comida o bebida preparada. Sabéis que en el canal hay un montón de vídeos de... ahora, después ya hablamos de eso. ¿Qué efectos tiene? Los efectos son, siempre van a tender a ser, aunque sea la marihuana, digamos, más sativa, o sea, más... para elevarte, por decirlo de alguna manera, va a tender siempre a ser más calmante. Si ya es índica que es más calmante, pues va a ser eso, más tranquilizante aún. O sea, el efecto al tomar la marihuana comida o bebida, por decirlo de alguna manera, es mucho más relajante que si, por ejemplo, la fumas. Otro efecto, el que la fuma siente los efectos mucho más rápidamente, casi instantáneamente, por decirlo de alguna manera, porque enseguida el humo y sus efectos, los efectos que tiene la marihuana, van a los pulmones, enseguida a la sangre y enseguida al cerebro. Entonces, su efecto es casi instantáneo. Ya os digo, puede variar más el tipo de efecto porque puede ser más índico o más sativo. En la marihuana fumada. Sin embargo, en la de la alimentación siempre va a tender a ser más tranquilizante. Pero también, eso, va a tardar más en hacer efecto. Al igual que aunque tarde más en hacer efecto, a lo mejor, por ejemplo, tarda una hora o tres cuartos de hora, o según también el tipo de marihuana, puede ser más, puede ser menos, la dosis que la hayáis echado. Entonces, va a ser, va a tardar más en empezar a hacer efecto, pero luego los efectos van a ser mucho más duraderos. Quizás puedan durar los efectos ocho o diez horas, por ejemplo, por decir, un aproximado. Ya os digo, depende de lo que se consuma, la calidad que tenga y muchos otros factores que podemos enumerar. Ya digo, los principales factores son esos. O sea, los efectos empiezan después, pero son más duraderos y siempre tienden a ser más tranquilizantes. Entonces, para las personas que quieran, esos tengan dolores, les va a tranquilizar, les relaja el cuerpo, empieza a curar desde aquí porque te hace llevar mejor el dolor. Te ayuda a llevar mejor el dolor, principalmente. Luego ya, pues los efectos que tengas, según la dolencia, como lo apliqué y demás. Sabéis que también se puede usar. Ya sabéis que en el canal hay vídeos con recetas y apuntillos para poder hacer prácticamente cualquier cosa. Pero ya os digo, ahora después hablamos de eso. El tema está en ese. Ahora, ¿qué pasa? Que, ¿cómo se puede consumir la marihuana? La marihuana, hay tres o cuatro, ya os digo que hay muchos vídeos en el canal con muchas recetas y muchos apuntillos para poder hacer casi cualquier cosa, que es de lo que se trata. Evidentemente, para hacer cualquier, digamos, bebida, simplemente con, o bien utilizar leche. Puede ser leche de, eso, de animal, o puede ser leche de almendras, porque las dos tienen grasa. Entonces, tanto si es con leche, como si es con algún licor, que queréis hacer algún licor o licorcillo, ya sabéis que hay también recetas en el canal, pues simplemente con, o bien hervir la leche con marihuana dentro, o bien macerar o hervir ese licor. Lo podéis macerar y dejarlo un mes macerado, o sea, la planta seca llena de, en una botella, llena de un licor, whisky, rosca, arroz, lo que vosotros queráis, y la marihuana dentro, vino, vinagre, o sea, lo podéis hacer en el, donde haya alcohol, ahí podéis echar marihuana y se va a macerar y va a extraer sus efectos, al igual que donde haya grasa. Si es leche, puede ser leche de almendras, leche de nueces, puede ser leche animal. La hervís, eso sí, si es leche, evidentemente no la podéis macerar, no podéis dejar una botella de leche ahí, un mes con la marihuana dentro. Entonces, se hierve, siempre que hagáis algo hervido con marihuana, procurad, aunque alguna cosa no la podéis evitar, porque sea en el horno y tengáis que hornearlo a una temperatura más elevada, pero, por ejemplo, de que tengáis que hervir, por ejemplo, leche, procurad que unos 110 gramos, 10 grados o poco más, o sea, que es, de que empieza a hervir, pues es un poquito hervor, pero poco, que hierva muy poquito. Entonces, unos 110, algo más grados, como mucho. Hervís la leche, la tenéis ahí, eso, la podéis tener media hora, una hora, hirviendo flojito, y luego la coláis, la echáis. Y al igual que eso, daros cuenta que con el aceite, o la mantequilla, o la margarina, podéis hacer igual que con el aceite, o sea, la podéis macerar. Evidentemente, en el aceite lo podéis macerar, pero si es mantequilla, o margarina, o alguna cosa de estas, la tenéis que, eso, deshacer, la echáis en un recipiente, la ponéis al fuego, la deshacéis, y la hervís, igual que hacéis con la leche, pues haríais con la margarina, o la mantequilla. Entonces, al hacer eso, luego la dejáis enfriar, y ya tenéis margarina, o mantequilla, de eso, de marihuana. Entonces, teniendo aceite, hay recetas en el canal, tanto esencial, como macerado. Aceite, margarina, mantequilla, leche, y licor, con eso podéis hacer cualquier comida, o cualquier bebida, o sea, con leche, o con un poquito licor, evidentemente, hay ciertas cosas que, si quieres hacer un refresco, que no tenga ni alcohol, ni leche, ya me lo pone, entre la espada y la pared, como decía el otro, pero, ya os digo, teniendo un licorcito, que con un poquito, si tiene bastante esencia, le ponéis a un refresco, un poquito, y ya tiene, o a cualquier cosa, que le echéis, por ejemplo, y tenéis vinagre, pues para vuestras ensaladas, os vale, ¿qué pasa? De que sea algo, que lo vayáis a utilizar, en crudo, por ejemplo, si queréis, aceite para ensaladas, o vinagre para ensaladas, le dais ese hervorcito, que os digo, de ciento y pico grados, le dais ese hervorcito, para que extraiga bien, todos sus activos, por decirlo, de alguna manera, entonces, luego ya de que se enfríe, pues tanto el vinagre, como el aceite ese, para cualquier ensalada, os vale, luego ya, si lo tenéis, aunque no se ha hervido, macerado, normal, para echarle a un guisado, a un guiso, pues al hervir, va a coger su, o sea, se va a extender, para cualquier guiso, es que lo tenéis tan fácil, como utilizarlo, como si fuera perejil, como luego se dice, le echáis, en el último hervorcito, ya suavito, como eso, como condimento, siempre controlando, ya sabéis, y va a hacer los efectos, esa comida, o sea, va a tener, ese caldo va a tener, los efectos también, de la marihuana, y se os va a hacer ese efecto, ya sabéis, siempre, os va a dejar de comer, tranquilo, y luego ya, os va a empezar a entrar la mosca, lo que vale, para que se os echéis, y así está, en fin, o sea, se trata un poco de eso, daros cuenta, o sea, por ejemplo, con leche, y con aceite, y margarina, y mantequilla, podéis hacer cualquier, prácticamente cualquier tipo, de recetas, de eso, de pastelería, de bollería, y de historias de esas, tiene esos ingredientes, y siempre, cualquier receta, vuestra receta, favorita, que la tenéis, que la hacéis siempre, en añadiendole una de estas cosas, pues ya tenéis ahí, la receta, de marihuana, o sea, todo esto es así, de sencillo, no hay que complicarse mucho, la vida con todo esto, bueno, yo creo que, como siempre, os digo, últimamente, os invito al canal, de Macapeta Música, que ahí, bueno, de momento tenéis los ensayos, de un, buen pegote, de canciones, de Macapeta y el primo, aquí, ensayando sus cancioncillas, en, en la cueva, y que próximamente, vamos a intentar, ya próximamente, lleva un, llevo un montón, de tiempo, diciéndolo, de que no surge un problemilla, por una cosa, surge otro, y luego, ya que queremos ir, bueno, haciéndolo un poquillo, no va a ser una cosa, del otro mundo, no va a ser un disco, de estudio, pero bueno, por lo menos ahí, nosotros no lo pasamos bien, y luego, si alguno de vosotros, os gusta, pues ahí está la musiquilla, ya os digo, os invito a, Macapeta Música, también, como no, a que repaséis, todo el contenido, de aquí, del canal de Macapeta, y, como siempre os digo, pues que ya hemos hecho un ratillo, que somos uno, y que soy otro tú, 13 azí, 14, 15, 16, 17, 20, 20,